Ahora continuamos aquí en Paparazzi, el sacero cubano, Paulito FG, quien se presentará este fin de semana en Miami. Desde que llegó al aeropuerto de Miami ha creado controversia. Sin embargo, él asegura que no quiere publicidad ninguna, que solo viene a cantarle a su público. Lourdes Ruiz Toledo le viene a cantar a su público. A Pocholo, vimos imágenes impactantes de Pocholo, que trabaja para un colega nuestro, del Canal 41. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanta violencia? Fuente muy acercada a Pablito me comentó que ellos no provocaron, quiero decir contigo, ellos estoy hablando de Pablito, que no provocó este incidente, que fue el Canal 41 quien provocó el incidente para publicidad. También tengo entendido que él no quiere hablar con ningún canal, como tú dijiste. Y tengo otra noticia, que Pedrito, el muy conocido miembro de los Bambán, que era el cantante, que hace como cinco años, tengo entendido, no pertenece a la banda, sino que tiene otro grupo, el individual. Pues está aquí, muy callado, haciendo algo que todo cubano yo creo que podría haber hecho, que es venir a ver su familia, más específicamente sus hijas, está aquí en Miami, y que sí que ha tenido comunicación con Pablito y que él regresa a Cuba, y estoy hablando de Pedrito. Y bueno, tampoco quiere publicidad, tampoco viene nada, sino a ver eso también. Con el comentario, perdón, perdón, porque quiero aclarar, porque yo también tengo una fuente que estaba en el aeropuerto, y estaba muy cerca de lo que estaba sucediendo, y en ningún momento, como voy a decir una cosa o voy a decir la otra, en ningún momento Pablito FG provocó ningún tipo, ningún tipo de violencia, todas las personas se refirieron a él como todo un caballero, se comportó como un caballero, pero las personas que rodeaban, no a Pablito, que venían desde Roma, sino a los promotores de aquí, sí le causaron daño y sí le provocaron al reportero, en este caso, a Pocholo. No, justamente agregar algo más de información con esto, que Paulo FG estaba arribando desde Italia, que él desde hace unos cinco años es ciudadano italiano, que está viviendo entre Cuba y Roma, y por allá también está haciendo no solamente música, sino que tiene una editorial también.